8 y media de la tarde desde la prestigiosa y afamada cocina del restaurante Kendo. Esos porracitos que estáis escuchando son ostras. ¿Te gustan las ostras a ti, Feli? A ti sí. Ay, a los Feli les gustan las ostras hasta aquí. Dani, ¿puedes venir para acá un segundito? Bueno, vengo de una entrevista, que me han hecho una entrevista para un blog astronómico, muy interesante, muy bonita. Me han dicho que se lo pasamos bien contigo, se lo pasamos bien con la chinita. Pero no era de esta serie de gastronomía, de vamos a hacer una sopa de toques. No. Una cosa pues más relajada. ¿Qué es lo que te gusta? La copla, pues la copla. El de esto es igual. Bien hecha. Bueno, estamos muy felices, muy contentos. ¿La ninja? Sí. ¿La ciruela, la galletita? Todo. ¿Todo junto? Todo. Te has quedado como Dios. Pues claro, no veis. Díselo. ¿Qué? Díselo. ¿Por qué te ha dicho la señora? ¿La señora? Díselo. No, díselo. 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 Mira, díselo, díselo. ¡Pati! Que nosotros aquí lo hacemos el tonto. Aquí cocinamos. Aquí tenemos nuestro puesto de trabajo. Esta señora y yo. Y aquella. Y esa y la de la moto. Y el que está sonando el vi, 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 vi también. Qué mala, ¿eh? Que en seguida. Porque no, 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 no. Porque está haciendo el día, el tonto. El tonto. Váyase usted a las cosas gastronómicas, a las referencias gastronómicas a ver qué el tonto hacemos. Qué mala esa envidia. Bueno. Hola. Ya vino Omar. Hola. Buenas tardes, Omar. Omar. Bueno, felices, contentos, enamorados, ilusionados y con ganas de comerla. Una tarta. Muchachos, ¿qué salga de la tarta? ¿Una tarta? Una tarta. Sí, una tarta. ¿Qué hay derivadas de tartas? Hay tartas de bautizo. De bautizo. Hay tartas de... ¿Cómo se llama eso? De comunión. De bonas. Eso, de bonas. Continuamos mañana con la celebración. De bonas, de cumpleaños y esas cosas. De bonas.